Como sabéis, el tema de la discapacidad, de la vulnerabilidad, de la accesibilidad, es un tema en relación con el cual el equipo investigador del Instituto Peces Barba lleva trabajando desde hace muchos años. Es una de las grandes líneas de investigación del mismo y en esta ocasión podemos compartir reflexiones con profesores, investigadores, docentes que forman parte de uno de los grandes centros o de una de las grandes universidades hermanas y aliadas del Instituto específicamente, pero no solo en temas de discapacidad, que es la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Aprovechando la presencia en España del doctor Mumare y la presencia en el Instituto durante un tiempo prolongado de Francisco Barifi, hemos pensado que era interesante organizar esta sesión. Lo que vamos a hacer, nos vamos a organizar de la siguiente manera. Yo voy a proceder a una muy breve presentación de los ponentes, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Posteriormente, los ponentes van a intervenir en el orden en el que aparecen en el programa y al final dispondremos de en torno a una media hora para iniciar un debate o para entablar el coloquio que consideremos oportuno. Fran Barifi es de sobras conocido para todos aquellos que trabajamos en el Instituto. Quiero recordar que él es doctor en la Universidad Carlos III de Madrid, hizo una tesis sobre temas de discapacidad en perspectiva de derecho internacional. En estos momentos está, como decía, desarrollando una estancia de investigación en el marco del programa Conex. Es subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Centro donde también desarrolla su docencia, además de presentar una experiencia en el Poder Judicial. Rafael de Asís, evidentemente, no necesita presentación. Forma parte del alma, del corazón, o sea, del núcleo del Instituto. Es catedrático de Filosofía del Derecho en la Carlos III. Ha sido director del Instituto en diversos periodos y director del departamento en el que nos integramos los filósofos del derecho. Y aquí me limito a decir que Rafael es el gran impulsor de las líneas de investigación y de las actividades más fructíferas del Instituto. Estoy pensando en todo lo que tiene que ver con la historia de los derechos, por supuesto con la discapacidad, o por supuesto también con el tema de las nuevas tecnologías. Y contamos hoy con la presencia del doctor Fernando Mumare, que es juez de faltas en defensa del consumidor en Argentina. Es el director del Observatorio Argentino de Derecho de Consumo. Es secretario de Relaciones Internacionales en la Universidad de FASTA. Y desarrolla actividad docente también en la Universidad Nacional del Mar del Plata, en temas de teoría constitucional y en temas de derechos humanos. Con esta presentación yo no quiero dar más tiempo. En primer lugar, y después de agradecer a nuestros ponentes el tiempo que nos dedican en esta tarde, en primer lugar, Fran Barifi tiene la palabra para hablarnos de la situación de vulnerabilidad y el acceso inclusivo a la justicia de las personas con discapacidad. Fran, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Anzabategui. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer para mí participar de este evento. Como bien decía el profesor Anzabategui, la relación entre la Universidad Nacional del Mar del Plata y la Universidad Carlos III es una relación sostenida en el tiempo que lleva casi dos décadas. Además, producto de la misma, se ha generado un espacio de colaboración y de cooperación formal y constante entre la Universidad Nacional del Mar del Plata y el Instituto de Derechos Humanos, Gregorio Pérez Barba. Y bueno, como docente e investigador de ambas casas y de ambas instituciones académicas, para mí es un placer poder generar estos encuentros de cooperación bilateral. Y justamente a raíz del trabajo que venimos haciendo y de los temas de trabajo común en estas dos instituciones, surge la idea de este conversatorio, más una cuestión de charlar en torno a tres ejes. El concepto de vulnerabilidad, el concepto de acceso y el concepto de consumo. Entonces, lo que voy a hacer es una muy breve presentación de estos tres conceptos de ponerlos en contexto para que luego las presentaciones que siguen aborden la cuestión de la protección del consumo desde la perspectiva de los derechos humanos tanto en el ámbito español como en el caso de Argentina. Muy brevemente, bueno, hablar de la situación de vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad. Nosotros, yo lo he estudiado particularmente desde el contexto de la discapacidad, digamos, ¿no? Como un grupo especial situación de vulnerabilidad que representa el 10% de la población mundial y, bueno, que es uno de los grupos considerados como grupos vulnerables, ¿no? El concepto de vulnerabilidad no es un concepto normativo que todavía que se encuentre recogido en el derecho vinculante aún, pero, por ejemplo, tenemos las reglas de Brasilia, un documento no vinculante del sistema interamericano, que la regla de Brasilia sobre acceso a la justicia, que son uno de los primeros documentos que se empieza a hablar de la vulnerabilidad, ¿no? Y dice la regla de Brasilia concretamente que se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud en el sistema de justicia los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, aquí se ponen en tela de juicio, por un lado, las barreras, el hecho de encontrar barreras, obstáculos, para acceder a la administración de justicia, a la justicia, pero, básicamente, para hacer valer los derechos reconocidos, ¿no? Entonces, un poco, el concepto de vulnerabilidad es el concepto que nos permite, en algún punto, hacer un enfoque, digamos, diferente, más comprensivo y más enmarcado en el ámbito de los derechos, en el discurso de los derechos, para entender un poco más el fenómeno de la discriminación estructural y de la exclusión. Dice la misma regla de Brasilia, que podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género o la privación de libertad. Una importante, las personas en situación de vulnerables, a raíz de sus limitaciones personales, sino que son personas situadas en condición o situación de vulnerabilidad, a raíz de la utilidad actitudinal y física de la sociedad, que no es capaz de incluir y prever las necesidades derivadas de su diversidad en el diseño de una sociedad verdaderamente inclusiva. En otras palabras, la situación de vulnerabilidad, en realidad, es el fruto de la discriminación a la que históricamente y generalizadamente han sido sometidas las personas con discapacidad concretamente y los otros grupos también en situación de vulnerabilidad. Es importante entender que por eso que es conveniente hablar de situación de vulnerabilidad y no de persona vulnerable, porque si hablamos de persona vulnerable estamos hablando de una característica del individuo, y cuando hablamos de una situación, estamos hablando de una situación contextual, una situación contextual que puede variar. La vulnerabilidad asociada al sujeto nos da una característica personal, la situación de vulnerabilidad nos hace el foco a una situación contextual y desde donde vamos a encontrar las barreras. Las barreras no las vamos a encontrar en el sujeto, sino en el contexto, en el entorno del sujeto, y las barreras que va a encontrar para acceder, en este caso, a la justicia y a los derechos. Por eso surge, digamos, el concepto de situación de vulnerabilidad en el ámbito o en la noción del acceso a la justicia, y que es un derecho que, digamos, tiene una doble vertiente, como un derecho autónomo y un derecho instrumental. Es un derecho humano fundamental, cuyo contenido esencial engloba el acceso efectivo a las personas, a los sistemas, procedimientos, información y lugares utilizados por la administración de justicia. Este concepto de su doble vertiente también, digamos, puede entenderse desde una concepción restringida y desde una concepción amplia. Desde una concepción restringida, el concepto de acceso a la justicia está relacionado o se lo sube a social con la noción de tutela judicial efectiva y que en rigor supone el compromiso del Estado de derecho de garantizar a todas las personas la intervención de la justicia ante cualquier conflicto de intereses tutelados por el ordenamiento jurídico. Si el Estado asume el monopolio de la fuerza y priva a las personas de la autocomposición, es lógico que a cambio garantiza un tercero imparcial para la resolución de los conflictos. Y esto es lo que tradicionalmente hemos entendido como la tutela judicial efectiva o el derecho a la jurisdicción o el derecho a acceder a la justicia. Pero este es un concepto, es una parte integral y fundamental del derecho a acceso a la justicia, pero es solo una parte. Es una concepción de restringida, ¿no? Por eso entendemos que, a raíz de la Convención de Naciones de Seguridad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la evolución del discurso de los derechos humanos y el surgimiento de la noción de la situación de vulnerabilidad ha permitido acuñar un concepto o una concepción amplia de acceso a la justicia. Es decir, una visión que comprende, obviamente, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero amplía el alcance a todas aquellas circunstancias sociales, económicas, personales y cualquier otro tipo que pudieran en la práctica dificultar o impedir a las personas acceder al amparo de la justicia. En otras palabras, mientras la visión restringida de acceso a la justicia está planteada en términos de igualdad formal, la visión amplia de la misma se plantea en términos de igualdad inclusiva. Avanzamos un par de presentaciones al artículo 13 de la Convención. Esto ya está repetido, perdón. La noción de acceso a la justicia como un derecho humano vinculante, el artículo 13 de la Convención, que nos establece el deber de los estados de garantizar el acceso a la justicia de igualdad de condiciones por las personas con discapacidad. Si avanzamos un poquito, entendemos que, no voy a leer el artículo porque eso es derecho vinculante, simplemente hablemos muy brevemente de lo que es el contenido del artículo 13, y porque esto de luego va a tener una proyección en lo que vamos a hablar más adelante. Tradicionalmente hemos pensado, se ha dicho que el artículo 13, cuando habla de acceso a la justicia, y hablamos recién hace un rato de una concepción amplia, entendemos que al menos se proyecta en tres dimensiones. Una dimensión legal, es decir, que básicamente implica remover todas aquellas barreras legales, que en el caso concreto lo hemos visto en España o en Argentina y en algunos países, reformas de la legislación en materia de capacidad jurídica y procesal, para garantizar a ciertas personas o remover las barreras legales de legitimación activa y pasiva para acceder a los procedimientos. Esta es una de las dimensiones que plantea el concepto de acceso a la justicia, y que requiere la remoción de barreras. Pero también hay una dimensión, si se quiere, física de la acceso a la justicia, y que tiene que ver con el acceso a las instalaciones judiciales o a oficinas públicas para reclamar los derechos, para que reclamar los derechos que los mismos sean accesibles. Como hemos planteado, si los espacios, los juzgados, las cortes o los espacios de la administración de justicia no son accesibles para las personas con discapacidad, son inaccesibles, no hay denegación de acceso a justicia desde el punto de vista físico. Y en tercer lugar, la tercera dimensión, digamos que también comprende o se encuentra reconocida en el concepto de acceso a la justicia, es la dimensión comunicacional. Aclaro que si bien esto se aplica concretamente al ámbito de la discapacidad, y es donde se está generando el mayor volumen de incidencia en la reforma legislativa, estos enfoques se aplican de forma analógica, si se quiere, a todos los grupos de situación de vulnerabilidad. Cuando pensamos en discapacidad, hoy por hoy, en materia de acceso a la justicia, prácticamente estamos pensando también en personas mayores, por ejemplo, como un grupo que enfrenta prácticamente las mismas barreras para acceder a la justicia. Y planteo como una cuarta dimensión que no está prevista en la convención, que no está prevista justamente porque cuando se negoció la convención probablemente no era un tema de actualidad, y me pregunto si podríamos hoy ya hablar de una cuarta dimensión de acceso a la justicia que tiene que ver con la dimensión digital. La pandemia creo que ha dejado bastante claro la importancia del mundo digital y del entorno digital para, no solamente para comunicarse, sino para interactuar, para el ejercicio de los derechos, para hacer reclamaciones, para intervenir en juicios, para hacer deposiciones, para hacer testimonios, testimonios, para firmar contratos, para hacer reuniones, para tramitar DNI, para tramitar pasaportes, es decir, todo lo que es la relación con la administración de justicia hoy por hoy se canaliza, principalmente por el ámbito digital, y es normal o es entendible que todo el marco de protección, de acceso a la justicia y de reconocimiento de situación de vulnerabilidad también se aplique al ámbito del entorno digital. Por eso es que la convención en el ámbito de discapacidad ha promovido en diferentes espacios cambios normativos, cambios en el esquema de la administración de justicia, estos cambios los hemos visto, por ejemplo, con algunas reformas estructurales en Latinoamérica, caso de Perú, caso de Colombia, el caso de Argentina también, ahora Chile, que está revisando su legislación, y más recientemente en el caso de España, que a través de la ley 8 barra 2001 ha implementado un afundo cambio en toda la legislación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, digamos, la remoción de barreras legales, y concretamente, por ejemplo, esta ley reforma en la ley de juiciamiento civil, lo que sería el código civil y comercial, el código de procedimientos civil y comercial en el territorio español, se introduce, digamos, por ejemplo, un nuevo artículo, el artículo 7 bis, denominado ajustes al procedimiento para personas con discapacidad, y entonces ahí vemos cómo dentro del proceso, si se quiere, se empieza a reconocer, digamos, la remoción de barreras comunicacionales, de interpretación, la facilitación del procedimiento, la facilitación de intérpretes, el acceso a documentos de lectura fácil, a procedimientos ágiles, cambiando el foco, digamos, flexibilizando el rigor procesal, el rigor procesal manifiesto, a cambio de beneficiar grupos que, se sabe, no se presentan ante la administración de justicia o frente al acceso a la justicia de igualdad de condiciones. Ahora bien, y ya para ir finalizando esta introducción y dar paso a los siguientes ponentes, cabe reflexionarnos y un poco el motivo de este conversatorio, ¿qué sucede cuando la protección jurisdiccional resulta inadecuada, costosa, compleja o prolongada? Inadecuada, por ejemplo, porque el procedimiento, porque no está muy claro cuál es la vía jurisdiccional de reclamación, inadecuada porque es un proceso quizás ordinario que lleva mucho tiempo, costoso porque para acceder a la justicia necesito el patrocinio letrado, es decir, necesito un abogado, necesito pagar honorarios, tasa de administración de justicia, compleja porque necesito entender todas las reglas del procedimiento y formales y ni que hablar de lo dilatado que resulta muchas veces la protección jurisdiccional en el ámbito de la protección de los derechos. Por lo cual surge pensar si podemos pensar en alternativas para garantizar el acceso a la justicia de grupos o situaciones de vulnerabilidad por vías alternativas a lo que es la protección jurisdiccional en el sentido estricto, la administración de justicia y la regla del juez natural. Y en este ámbito hemos trabajado o hemos analizado las diferentes vías alternativas, más que alternativas en algunos casos es previa, pero bueno, la del procedimiento administrativo, la del arreglo judicial o la de la protección de los consumidores. En relación con esto último y ya con esto voy finalizando, las relaciones de consumo se han abordado históricamente desde el enfoque de las reglas del mercado. O sea, claramente es una noción que surge justamente desde una lógica de competencia, de libre competencia, de mercado, si se quiere capitalista, mercantilista. Sin embargo, pareciera como que las relaciones de consumo en los últimos tiempos han empezado a cambiar, es una pregunta, ¿no? en cuanto a que se entiende que en la tutela, en la protección del consumidor puede estar involucrado el ejercicio de derechos fundamentales y muchas veces acceso a la justicia, acceso a procedimientos administrativos, acceso a estándares de protección que pueden tutelarse probablemente por vía de la protección del consumidor. Una protección del consumidor que sabemos que es un ámbito que por lo menos permite evitar algunas de estas características propias del sistema jurisdiccional en cuanto a los costos, a la complejidad y a la dilación de estos procedimientos. Por eso, un poco con esto finalizo, lanzo esta reflexión, si el surgimiento del enfoque de vulnerabilidad en el contexto de las protecciones de los consumidores y los usuarios, implica un cambio de enfoque del derecho de consumo hacia un derecho que tiene como función también la de tutelar derechos fundamentales y el acceso a los derechos en condiciones de igualdad. Bien, sin más, finalizo por aquí y le doy la palabra otra vez al profesor Javier Ansuade. Muchas gracias. Muchas gracias Fran por tu intervención sobre la que luego podremos discutir o argumentar. A continuación va a hablar el profesor Rafael de Asís, va a intervenir y lo va a hacer sobre la protección de los consumidores y usuarios en el derecho español como mecanismo de garantía de condiciones de accesibilidad universal. Rafa, cuando quieras. Muchas gracias Javier. Bueno, yo quiero pesar mi satisfacción por estar aquí en este conversatorio que ha organizado el instituto pues aprovechando la presencia por Madrid de Fernando Mumare y bueno, además sobre un tema sobre el que estamos sobre el que estamos ahora trabajando ¿no? Al hilo de un proyecto en materia de accesibilidad. Yo vaya por delante que no soy un experto en derechos de los consumidores ¿no? Me interesa porque bueno, por algunas de las cosas que ha dicho Fran, Barifi por el acercamiento que su examen nos produce al discurso de los derechos humanos es un discurso que me interesa y también porque en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad me parece que bueno, que la utilización de la normativa en materia de consumo que es una normativa moderna es una normativa moderna e imaginativa en algunos casos pues puede ser útil ¿no? Entonces bueno, yo mi intervención básicamente va a estar dividida en dos partes ¿no? Voy a hacer unas breves reflexiones previas o unas consideraciones previas sobre la relación entre consumo y derechos humanos que nos permitan un poco también bueno, que den razón de ser a este interés que decía antes y luego hablaré también brevemente o daré algunas pinceladas o algunas reflexiones generales sobre la protección en concreto de la accesibilidad ¿no? que era un poco para lo que se me había pedido que hablase pues a través de la normativa de consumidores y lo haré sobre todo centrándome en el ámbito español ¿no? que es que es de lo poco en estas cosas que conozco ¿no? de lo poco que conozco en esta materia bueno unas consideraciones previas sobre consumo y derechos humanos ¿no? yo creo que que señalaba ¿no? que realmente que sería que hay que destacar ¿no? la importancia que tiene el enfoque de derechos humanos en el consumo pero también la importancia que tiene para el propio discurso de los derechos humanos la cuestión del consumo ¿no? yo creo que consumo y derechos humanos pues es es una relación es una relación voy a decir relativamente reciente ¿no? yo creo que la relación entre consumo y derechos humanos pues se produce sobre todo en la segunda mitad del siglo del siglo XX claro lo que es reciente lo que no es yo cada vez me voy dando cuenta que es más relativo ¿no? pero bueno para mí eso es hace nada ¿no? la segunda mitad del siglo XX que es cuando se empieza un poco empieza a existir esa relación ¿no? y una relación que se produce además porque ambos discursos el del consumo y el de los derechos humanos comparten dos dimensiones ¿no? comparten una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva ¿no? en el ámbito del discurso sobre el consumo la dimensión subjetiva tiene que ver con el consumidor que es el ciudadano ¿no? y por tanto tiene que ver con los derechos y los deberes vamos a decirlo así del consumidor pero en ese ámbito también hay una dimensión objetiva que tiene que ver con los recursos con los recursos con los problemas de la escasez con la también con problemas con cuestiones que tienen que ver con la organización y estas dos dimensiones están también presentes en el ámbito del discurso de los derechos humanos ¿no? la dimensión subjetiva ¿verdad? que es la dimensión de la dignidad humana o de si se quiere de la vida humana digna y la dimensión objetiva que es la dimensión si se quiere del ordenamiento o incluso también podríamos hablar de la estructura de la estructura social hago referencia a estas dos dimensiones porque nos permiten de alguna manera dar cuenta en un primer momento de en esa relación consumo y derechos humanos lo que el enfoque de derechos humanos exige sí podríamos decir lo que el enfoque de derechos humanos exige al consumo yo creo que si nos planteásemos bueno qué es lo que en esta relación qué es lo que el enfoque de derechos humanos exige al consumo pues yo lo yo lo centraría en tres en tres en tres grandes ideas ¿no? que ya han sido apuntadas y por eso en algunas en algunos casos pasaré por por alto que es que sería la idea de accesibilidad la idea la idea de sostenibilidad y la idea de vulnerabilidad ¿no? si nos centramos un poco en la en la en la dimensión subjetiva ¿no? del consumo que era recordad que era esta del consumidor ¿no? del ciudadano como consumidor pues el enfoque de derechos humanos lo que va a exigir es accesibilidad accesibilidad en un sentido integral ¿no? sabemos que cuando hablamos de accesibilidad esto en muchas ocasiones pues lo he repetido ¿no? pues yo creo que se puede manejar un sentido restringido o un sentido amplio ¿no? el sentido restringido es el sentido más habitual es un poco el sentido que aparece por ejemplo al hilo de la represión sobre la discapacidad desde el artículo 9 sobre los derechos de las personas con discapacidad o en nuestra propia ley cuando se habla también de ámbito de accesibilidad ¿no? pues la accesibilidad al ámbito de las telecomunicaciones al ámbito del transporte bueno unos determinados ámbitos ¿no? pero hay también un sentido amplio que me parece que a mí que es el correcto la visión correcta de la accesibilidad que es la idea de la accesibilidad como que incorpora también el acceso a los derechos no solamente el acceso a bienes productos servicios sino también acceso a los derechos ¿no? en el enfoque de derechos humanos se exige al consumo desde esta dimensión subjetiva accesibilidad que es un aspecto esencial para la satisfacción real de los derechos y para que no se produzcan situaciones de discriminación pero el enfoque de derechos humanos también aporta o exige ¿no? algo al consumo desde esa otra dimensión objetiva recordemos esa otra dimensión que tenía que ver con recursos con organización en su caso también con escasez ¿no? y lo que le exige es sostenibilidad ¿no? un concepto el de la sostenibilidad también del último cuarto del siglo del siglo XX ¿no? y que implica la exigencia de garantizar las necesidades ¿verdad? solemos presentarla así ¿no? las necesidades del presente sin comprometer sin comprometer a las futuras generaciones ¿no? y esta idea de sostenibilidad pues tiene dos grandes ejes uno es precisamente el de los derechos humanos y el otro es el del crecimiento económico ¿no? y exige pues tomar como referencia pues los derechos el equilibrio medioambiental la atención a las generaciones futuras la calidad de vida del planeta bueno pero además decía bueno además de accesibilidad y de sostenibilidad el discurso de los derechos humanos el enfoque de derechos humanos exige la reflexión sobre el consumo incorporar a otra idea a la que ya se ha hecho ha hecho ya referencia el profesor Barifi que es la idea de vulnerabilidad ¿no? la atención a los derechos exige siempre tener en cuenta ¿no? las situaciones de vulnerabilidad de alguna manera el enfoque de los derechos humanos el punto de vista de los derechos humanos parte de esto ¿no? el punto de partida de digamos el sí el comienzo del discurso de los derechos humanos siempre es atender a esta situación es ponerse del lado al menos en línea de principio de aquel que está en una situación de vulnerabilidad ¿no? y esta es otra de las dimensiones del enfoque de derechos humanos en el consumo ¿no? la idea de vulnerabilidad incorpora una dimensión fundamental cuando reflexionamos sobre el consumo que es la reflexión sobre nada más y nada menos que la reflexión sobre las barreras ¿no? y ¿qué es la reflexión? la reflexión sobre las barreras también es la reflexión sobre los derechos humanos ¿no? y exige manejar un concepto de vulnerabilidad Fran lo 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 describía muy bien ¿no? teniendo pues moviéndose en esos dos ejes condición y situación probablemente igual podríamos añadir también algún otro referente como es el de la posición ¿no? la posición que bueno que quizás es un matiz a estas dos situaciones a estas dos elementos ¿no? la posición también es el el grado de participación de las personas ¿no? en el contexto en el contexto social y que y que es un elemento como digo el de vulnerabilidad que exige ¿no? el discurso de los derechos incorporar siempre a la reflexión sobre el consumo por eso es tan importante esta reforma que ha habido en España ¿no? relativamente reciente ¿no? sobre en nuestra ley de consumidores y a través de la cual se ha incorporado ¿no? el concepto de 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 consumidor vulnerable además no me voy a detener en esto ¿no? pero sí que lo quiero apuntar además desde un planteamiento que 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 muy permeable a esto que está hablando del discurso de los derechos humanos ¿no? como como saben en en la incorporación de esta de esta de este de esta definición de personas consumidoras vulnerables se hace no prestando atención a un concepto a lo que podríamos entender como un concepto estático ¿no? como una persona que posee una determinada condición sino se centra sobre todo en el aspecto o se utiliza un concepto dinámico se centra en la situación en la que se encuentran las las personas y además dando por sentado que esta idea de vulnerabilidad pues puede variar en el tiempo ¿no? puede variar en el tiempo y depende también de circunstancias sociales y de circunstancias contextuales bueno decía bueno en esta relación consumo y derechos humanos el discurso de los derechos humanos exige cosas al consumo lo he centrado así de forma muy breve en estas ideas de accesibilidad sostenibilidad y vulnerabilidad pero a la vez también hay que ser muy consciente me interesa mucho subrayarlo casi lo apuntaba de alguna manera Fran al final que en esta relación también el consumo la reflexión sobre el consumo hace un gran aporte al discurso de los derechos humanos la dimensión del consumo añade o aporta también dimensiones importantes a la reflexión o al discurso sobre los derechos humanos y cuáles son qué es lo que aporta bueno yo entre las diferentes cosas que aporta yo me gustaría subrayar dos una probablemente la más importante y que y además a mí me parece que es que que bueno pues que a la que debemos prestar mucha atención para lo bueno o para lo malo que es el toda la incorporación de la dimensión privada vamos a llamarla así de los particulares al discurso de los derechos si los derechos humanos en su visión clásica tiene que ver con la relación individuo-poder de alguna manera la perspectiva del consumo la perspectiva del consumo se proyecta principalmente no exclusivamente en la relación individuo-empresa y esto tiene mucha importancia para para el discurso de los derechos humanos en la medida que esta dimensión se incorpora más allá de lo que esto de lo que esto de las implicaciones que esto tiene que me parece muy relevante en el ámbito de la relación entre economía y derechos humanos la perspectiva del consumo lo que añade es a la relación a esa relación individuo-estado un tercer elemento que siempre ha estado presente pero de forma problemática que es la intervención o el papel o la necesidad de examinar el papel de los poderes privados y esta me parece que es una de las grandes virtudes de esta integración del consumo en la reflexión sobre los derechos humanos pero también a la vez uno de sus grandes problemas de alguna manera con esta relación consumo-derechos humanos se ha ido trasladando al ámbito del consumo de la reflexión sobre el consumo uno de los grandes problemas que ha acompañado desde siempre en la historia contemporánea a los derechos que es su vigencia su validez en las relaciones entre particulares cuestión que teóricamente considerábamos o sea se ha considerado en algún momento resuelta pero que en la práctica nos viene a desmentir todavía tenemos grandes déficits todavía no nos creemos esta presencia de los derechos en el ámbito de las relaciones entre privados y esto es muy visible cuando analizamos la relación entre la empresa y los derechos no había bueno todos conocemos la existencia de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que el Consejo de Derechos Humanos hizo suyo en el año creo que es el 2011 y hoy y en la actualidad en ese ámbito en esa relación empresa y derechos pues nos aparecen los objetivos de desarrollo sostenible precisamente uno de esos objetivos el objetivo 12 se refiere a la exigencia de garantizar modalidades de consumo y producción sostenible pero también el consumo está en otro ámbito y todos sabemos que estos objetivos de desarrollo sostenible los 17 y sus 169 metas pues pretenden hacer realidad los derechos humanos y que existe una conexión por tanto entre derechos humanos y ODS incluso en los propios ODS se dice que implementar estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos pues es un eje clave pero hay que debemos ser conscientes que mientras todo este discurso de los ODS pues de alguna manera ha calado en el ámbito de la empresa en lo que podríamos denominar el ámbito privado el discurso de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos no ha calado de la misma manera el enfoque de derechos humanos en ese ámbito de las actividades empresariales sigue siendo un reto hay una encuesta que hizo la red española del pacto mundial junto con la secretaría de estado para la agenda 2030 en noviembre de 2020 en donde había unos datos muy significativos sobre esto donde se decía solo el 15% de las empresas consultadas decía ve la estrategia de desarrollo sostenible ve en la estrategia de desarrollo sostenible medidas para fortalecer el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas decía también solo un 25% de las empresas dispone de una política de derechos humanos y solo el 8% lleva a cabo evaluaciones de impacto en ese ámbito solo el 30% de empresas consultadas dispone de un código de conducta para proveedores y solo un 20% llevan a cabo evaluaciones a proveedores en derechos humanos algunas de las empresas consultadas advierte que juntar ODS y principios de lectores puede resultarles confuso y contraproducente y hay grandes empresas se dice también ese informe que señalan como dificultad añadida la falta de conocimiento en la materia el diferente enfoque empresarial que se da mientras los ODS se llevan desde las áreas de sostenibilidad y su enfoque es de aportación al marco y de búsqueda de oportunidad de negocio los derechos humanos se contemplan como riesgos a mitigar bueno señalo todo esto porque me parece que se está desplazando el problema de las relaciones entre los derechos humanos en el ámbito privado al ámbito del consumo cosa que me parece bien pero ojo bueno tenemos todo este gran riesgo y tenemos todavía todo este déficit que es un déficit del propio discurso de los derechos humanos y que no sé si con este desplazamiento se considera mitigar la otra gran aportación de del consumo vamos a decirlo así del discurso sobre el consumo al ámbito de los derechos humanos tiene que ver con los deberes con la recuperación del discurso de los deberes con la exaltación de los deberes del consumidor y todo ello a través de otro gran concepto muy relevante como es el del consumo responsable consumo responsable como sabéis cuando se habla del consumo responsable se hace referencia a un modelo de consumo bueno en relación con el cual se utilizan muchos adjetivos saludables sostenibles accesibles y que implica pues hábitos de consumo implica tener en cuenta al planeta el medio ambiente tener en cuenta la igualdad y y esta atención a la cuestión al consumo responsable en el ámbito del consumo ha abierto una puerta muy relevante una represión muy relevante como es la atención a la actitud del consumidor se habla de un consumo consciente crítico y de la exigencia de tener en cuenta cómo afecta todo este consumo a esa dimensión objetiva del consumo del que hablaba al principio que es la sostenibilidad la sostenibilidad y al hilo de toda esta reflexión pues se ha recuperado otro principio muy importante en el ámbito de los derechos que es verdad que lo hemos recuperado también con toda con de alguna manera con toda con 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 toda esta pandemia que estamos viviendo que hemos estamos viviendo todavía es el principio de solidaridad pero que también esta idea del consumo responsable apela a la exigencia de solidaridad y vuelve en esta relación consumo y derechos humanos pues vuelve a recuperar el valor o bueno de alguna manera a presentar la relevancia que esta idea tiene en el ámbito del discurso de los derechos humanos en este ámbito además este consumo este consumo responsable necesita de la accesibilidad necesita del acceso a la información del acceso a los datos y también se logra a través de otra gran herramienta obviamente no solamente con el derecho que es la educación pero no quiero detenerme en esto en esto más porque esto era en este primer punto quizás solamente subrayar dos cosas más que solamente apuntaré una de ellas es que bueno esta atención que he hecho ahora al final el consumo responsable parece que le ha proyectado mucho sobre los individuos o si se quiere en términos de consumo sobre los consumidores pero es importante ser conscientes de que el consumo responsable no es una cosa solo de consumidores sino que es una cosa también que afecta y de forma muy clara al Estado al Estado claro que sí y afecta también a la empresa aunque son las personas digamos consumidores a las que quizá a título individual optan o no por un modo responsable de consumir los poderes públicos tienen una gran responsabilidad en cuanto a la regulación del sistema económico del marco económico y las empresas también tienen una responsabilidad en la configuración de una estructura de una estructura que permita ese consumo y la otra cosa con la que ya sí que termino esta primera parte es que es muy importante que para que exista un consumo para que se produzca ese consumo ese consumo responsable es muy importante hacer fuerte si se quiere empoderar bueno a los consumidores y en eso yo creo que hay la agenda del consumidor de la Comisión Europea pues apunta muchas cosas interesantes que aquí no tengo tiempo a las que referir dicho esto ya paso al segundo punto al segundo si me paso de tiempo Javier por favor me cortas vale voy a intentar ser más más gracias te quedan 10 minutos 10 minutos vale segundo punto era la protección de la accesibilidad a través de la normativa de consumidores bueno sabéis que y aquí me voy a centrar mucho en España sabéis que bueno en España en nuestra constitución que es verdad que la constitución de 1938 que requiere claro que sí requiere una reforma pero bueno en algunos aspectos pues era una constitución novedosa yo creo bueno novedosa quiero decir sí moderna por ejemplo en cuanto al reconocimiento de la protección del medio ambiente y también en materia de consumo nosotros tenemos un artículo como es el artículo 51.1 que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarios dice protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad de la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos tenemos una ley general de consumidores de los derechos de los consumidores y usuarios en donde se establece la obligación de los poderes públicos pues esto de proteger los derechos de los consumidores cuando estos guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común ordinario y generalizado si nosotros hacemos una primera mirada a la normativa en materia de consumo desde el punto de vista de la accesibilidad lo que vamos a ver es decir si nosotros vamos con el prisma de la accesibilidad incluso con el prisma de la accesibilidad este restringido del que hablaba antes lo voy a volver a repetir pero decía cuando hablamos de accesibilidad de acceso a bienes a productos tenemos dos visiones la restringida que es cuando hablamos cuando hablamos de entorno de ámbito de accesibilidad que es un poco la referencia que hace decía antes la convención y nuestra ley general de derechos de la capacidad el transporte decía antes el ocio la cultura o hay una visión amplia que dice la accesibilidad son más cosas son más cosas es el acceso también a servicios y es el acceso a derechos sobre todo acceso a derechos si echamos una mirada desde la ley a nuestra protección de consumidores desde el punto de vista de la accesibilidad lo que vamos a ver en principio es que la ley de consumidores maneja una visión muy estrecha de accesibilidad en línea de principio es decir utiliza esa versión restringida de la accesibilidad y además muy acotada al ámbito de la información a la información de los productos prácticamente casi todas las normativas que hacen referencia hacen referencia a esto como tienen que ser las etiquetas de los productos para que sean accesibles algo muy relevante como debe ser la información sin embargo pero esta visión igual empieza a hacerse más amplia si uno va viendo como quizá en algunas de las disposiciones adicionales o con esta reforma que se dañalaba antes en la que se incluye la idea de consumidor responsable o con la práctica que ha ha ido existiendo a través por ejemplo de la incorporación de algunos mecanismos de protección o de la intervención incluso del ministerio fiscal de la fiscalía en algunos ámbitos en algunos problemas de consumo y accesibilidad podemos ver como esta visión se puede ir se ha ido acercando se puede ir abriendo a esa versión más amplia que antes decía de la accesibilidad algunas de las disposiciones adicionales de nuestra ley no me voy a detener en esto porque no tengo tiempo pero os animo a leerlas porque ya se pasa de alguna manera de un concepto de accesibilidad centrado en bienes y productos se abre ya a una idea de accesibilidad en donde que tiene en cuenta los servicios y esto es muy importante claro si ya no se habla solo del acceso a un producto a un bien sino que se habla ya también del acceso a un servicio ahí ya estamos manejando un concepto más amplio de accesibilidad la disposición adicional segunda que se hace referencia a la atención personalizada a los servicios de pago o la tercera que tiene que tiene que ver con entidades de crédito se está ampliando esa visión y de alguna manera también se amplía también se amplía esta visión si nos vamos a una normativa muy importante en materia de consumo como es las normativas las normativas autonómicas en donde en algunas de ellas pues aparece ya un concepto de accesibilidad casi casi me atrevería a decir que un concepto de accesibilidad amplio del que señalaba que era amplio lo importante lo importante es cómo se defiende y cómo se protege la accesibilidad en el ámbito del consumo bueno Fran ya apunta algunas cuestiones sabéis que en materia de consumo nuestra ley establece unos procedimientos que van a depender un poco del ámbito autonómico pero que tiene mucha relación con las diferentes instancias administrativas que se dedican a proteger al consumidor que puede seguir un camino judicial y que además está por explorar porque no que ya ha habido algún intento pero está por explorar si puede seguir una vía que tenga que ver con los derechos si relacionamos accesibilidad con derechos si nos tomamos en serio la cuestión de los derechos de los consumidores y los incluimos en un discurso de los derechos humanos pues igual sería bueno explorar si por esa vía la posibilidad de utilizar los mecanismos tradicionales de protección de los derechos en materia de consumo pero también luego aparece algún instrumento que quizás es un instrumento problemático y que también lo quería traer aquí a colación aunque yo sé que esto es un tema muy discutible como son los sistemas de arbitraje sabéis que en España existe un arbitraje de consumo en el ámbito de la discapacidad incluso existe un sistema de arbitraje específico que está por ahí en duda si sigue vigente porque claro cuando se cuando se elabora la ley la ley general de derechos de personas con discapacidad cuando se refunden las tres leyes que están por ahí vigentes del ámbito de la discapacidad ya se había creado un sistema de arbitraje con la ley con la ley del año 2003 pero el artículo de esa ley no se cambia y aparece un texto perdonadme que estoy hablando ahora de no lo tengo aquí apuntado no lo tengo el artículo pero se sigue manteniendo un artículo donde dice se establecerá o se creará un sistema de arbitraje el sistema ya estaba creado hay duda de si con la nueva ley se derogó ese sistema si no el caso es un sistema que no ha tenido ningún éxito pero yo no voy a eso no voy a si el éxito no quizá la explicación de que no ha tenido ningún éxito tenga que ver con la posibilidad de utilizar el arbitraje en el ámbito de la vulnerabilidad de situaciones de vulnerabilidad que yo tengo mis dudas tradicionalmente el arbitraje es un sistema que no se utiliza en el ámbito de derechos no disponibles existía una cierta tendencia para considerar que entre los derechos no disponibles estaban los derechos humanos pero claro como el concepto de derechos humanos el concepto de derechos fundamentales es un concepto tan amplio y discutido pues se ha ido utilizando estos sistemas para ámbitos de derechos que igual no son los derechos digamos personalísimos por decirlo de alguna manera sino son otros tipos de derechos y en algunos casos se justifica se justifica precisamente pues por alguna de las cosas que decía Fran pues bueno que decía Fran que apuntaba Fran que es las incomodidades que produce el sistema judicial en todos los sentidos la lentitud lo poco cercano que es la justicia bueno pues una serie de dimensiones que igual son razones para pensar que el arbitraje puede funcionar a mí yo tengo serias dudas de que si nos tomamos en serio la incorporación del consumo en el ámbito de los derechos humanos si hablamos de accesibilidad en ese ámbito teniendo en cuenta normalmente quienes son los que violan los que transgreden la accesibilidad que no olvidemos que son normalmente pues aquellas personas que están en una no precisamente en una situación de vulnerabilidad o bien el estado o bien son pues como decía entidades personas o grupos que no están en situación de vulnerabilidad me parece que a mí un sistema que se basa en la igualdad de fuerzas vamos a decirlo así pues no sé si es el mejor mejor mecanismo termino ya y apunto y termino ya y con una reflexión final sobre la importancia en todo caso que en este ámbito y lo dejo aquí apuntado puede desempeñar todo el papel del ministerio fiscal en la protección en este ámbito en la protección de la accesibilidad y en el ámbito del consumo ha habido experiencias muy relevantes en España sobre todo en algunos casos en materia Renfe promovidos quiero recordar por CERMI etcétera bueno y me parece que ese es una un el repensarnos el papel del ministerio fiscal algo que ya se está haciendo pero el repensarnos el papel del ministerio fiscal en el ámbito europeo en el ámbito incluso también en el ámbito de los derechos humanos quiero decir algo que se está haciendo en el ámbito europeo y también también en español me parecería una cosa importante bueno con esto termino quería apuntar algunas cosas he sido al final un poco atropellado pero bueno creo que con esto basta para un poco suscitar en su caso algo de debate perdón enciendo él muchas gracias Rafael he visto que nos acompaña Miguel Ángel Cabra de Luna al que le mando un abrazo ha levantado la mano pero ya le he mandado por el chat ya le he recordado que las que las intervenciones que el debate lo hacemos al final bien a continuación a continuación va a cerrar el turno de intervenciones Fernando Bumare para hablarnos del enfoque de consumidores hiper vulnerables a la luz de la práctica del derecho argentino Fernando bienvenido y cuando quieras bueno buenas tardes primero que nada en un día especial para los argentinos 25 de mayo día que celebramos nuestro nuestro camino de la mano de España así que en la Argentina si hay algunos conectados están celebrando una fecha patria muy muy profunda desde el corazón de nuestra estrecha relación es más casi todos los argentinos tenemos algún abuelo español o italiano así que nuestro hermanamiento es aún mayor primero que nada quiero agradecer al Instituto de Derechos Humanos quiero a la doctora Carmen Barrancos al doctor Rafael de Asís Javier Anzuategui Francisco Barilli por la agradable bondad de invitarme a compartir un rato con semejantes y prestigiosos juristas para discutir un tema que me parece que es trascendental y que si no se da en el ámbito de la academia no se va a dar en el ámbito de la empresa como son los derechos de los consumidores y su interseccionalidad con los derechos humanos para tratar de ser bastante pragmático y disparar algunas reflexiones y por lo menos algunos intercambios de opinión porque como bien decía recién Rafael hay términos que son muy amplios y con distintas interpretaciones según el libro que uno quiera tomar o la guía del académico que uno opte por continuar lo primero que quisiera es plantear un poco el escenario argentino que es bastante similar a muchos países del mundo en los términos de la evolución lo primero que tendríamos que decir es que desde el año después de la revolución francesa viene un periodo de constitucionalismo clásico que se caracteriza por una constitución absolutamente liberal y la liberalidad en ese sentido está tomado en términos de restricciones del Estado es el ejercicio de mis derechos a partir de una retracción del Estado desde Luis XIV con el Estado Soy Yo empieza un fenómeno que empieza a generar en los ciudadanos una necesidad de que el Estado le dé la autonomía y la libertad que le corresponde en ese marco se dicta la constitución nacional que es una constitución absolutamente liberal con un Estado en retroceso totalmente y de hecho fue un modelo de constitución liberal en ese momento en el año 1853 y en el cual el Estado se caracterizó por no impedir una discusión que hoy vuelve a estar un poco en boga sobre cuál es el rol del Estado esa primera etapa encontramos naturalmente que las relaciones de consumo que no eran consideradas como tal sino que estaban encardinadas en el derecho comercial y tal vez con alguna mirada en el derecho civil estaban basadas sobre un sobre un paradigma de oferta y demanda donde el Estado tenía una participación absolutamente menor prácticamente no estaba regulando luego nos encontramos con los cimientos de lo que va a ser el derecho del consumidor que son este constitucionalismo social donde ahí se le vuelve a reclamar el Estado que vuelva otra vez a ser protagonista a partir de la necesidad de reconocer ciertas compensaciones a grupos vulnerables a esos grupos que en la libertad quedaban sujetos a la voluntad del más poderoso fundamentalmente del trabajador en relación de dependencia el ADN de los derechos sociales son los derechos del trabajador justamente porque no tenía capacidad de poder negociar con quien tenía el poder y empezaba a ocupar el rol de conductor del mercado cuál era el bien en discusión el trabajo pero al haber poco trabajo y muchos demandantes el bajo las los salarios eran muy bajos explotación y ahí es cuando otra vez los actores políticos encardinados en normativas sostenidas en la academia muchas veces empiezan a dictar constituciones o reformas de constituciones que empiezan a reconocer estos derechos sociales a los que se le da un plus en su capacidad de negociación para compensar esa igualdad que volvemos para atrás parece López Alfonsín que es un autor argentino muy reconocido dice que la libertad la igualdad y la fraternidad en realidad fueron las tres etapas que se fue dando el constitucionalismo primero luchamos por la libertad y luego empezamos a darnos cuenta que en el marco de la libertad el pez grande se comía al pez chico y que el estado estaba ausente y ahí empezamos a encontrar en ese grupo estructural vulnerable un cimiento a lo que van a ser el mundo del consumo al que vamos a llegar en breves minutos y luego encontramos una tercera etapa que es la constitucionalización de los derechos humanos generalmente encardinados en algún sistema supralegal o algún sistema de los tres sistemas regionales el europeo el africano o el americano nosotros en el sistema americano esto nos permitió en el caso de Argentina tener dentro del texto de la constitución el pacto de San José de Costa Rica lo cual nos invita a tener una constitución que se ha extendido con el contenido propio del pacto y los otros pactos internacionales de derechos humanos pero también tener un órgano jurisdiccional por sobre nuestra Corte Suprema esto que estoy diciendo es muy discutido en la Argentina porque en realidad no está por sobre la Corte Suprema es cierto pero si es un lugar donde uno puede recurrir cuando la justicia le es desfavorable y se le ha violado un derecho humano este sistema regional en el que nosotros en algún lugar hemos resignado parte de la soberanía de tener un último tribunal en todos los temas es la garantía de la protección de los derechos humanos que nacen a partir de situaciones de vulnerabilidad individual pero que con el correr del tiempo y la visibilización de la falta de dignidad que se empieza a dar constitucionalmente en una cantidad enorme de gente empieza a exigir reformas estructurales y allí es donde empezamos a encontrarnos a los consumidores en una intersección con los derechos humanos y luego yo diría que hay una cuarta etapa que es la etapa de la pandemia a la que me había referido en un ratito en breves minutos nada más ¿qué ocurrió sociológicamente? nos encontramos con con una con un fuerte cambio un cambio de época algunos dicen que es un cambio epocal no estamos hablando de una transición nosotros teníamos una sociedad en la que apuntaba a la industrialización como un mecanismo de crear riqueza y que de alguna manera abaratar los costos de los insumos que nosotros íbamos a consumir esa sociedad de la industrialización donde los estados propugnaban y luchaban para que se instalaran sus industrias en sus territorios eximiendo las impuestos y generándole mejores condiciones empezó a sufrir un cambio cuando se empezó a percibir que era mucho más interesante migrar a la sociedad de consumo y esto se da fundamentalmente a partir de la globalización a la que yo estoy absolutamente de acuerdo pero hay que tenerla muy en consideración porque digamos lo que llamamos la posmodernidad después de la caída del muro de Berlín del 89 en adelante se da un fenómeno de globalización extraordinario pero que a la vez provocó dentro del propio sistema comercial o empresarial una digamos una depuración o depuración no sería la palabra más ideal utilizable pero podríamos decir una concentración de grandes empresas entonces tenemos menos proveedores y tenemos muchos más consumidores que además han encontrado en el consumo un mecanismo motivante a partir de todo un sistema comunicacional que van de alrededor de esto o sea lo que estoy diciendo yo no es ningún invento digamos si le vemos a Bauman nos vamos a encontrar que ya nos ponía las alarmas sobre este tema y a mí me pareció muy categórico muy ejemplificador unas declaraciones de Yuval Harari el año pasado o el anteaño le preguntan sobre el consumo y él dice que ha nacido una nueva religión entonces dice que durante el siglo XX las religiones tradicionales eran las que encolumnaban a la mayoría del mundo podemos hablar del judaísmo el cristianismo el islam alineaban en general a la mayoría de la población y ahora nace una nueva religión que es la religión del consumo donde nos llevan a que el estímulo temporal es el sustrato de la felicidad entonces dicen si vos tenés que comprarte un auto seguramente cuando tenés el auto nuevo sentís una sensación de felicidad bueno ¿cuánto te dura eso? cuatro o cinco meses bueno cómprate dos autos por año y trabaja más y si viajar te da felicidad en realidad la felicidad puede ser comprada a partir de que tú viajes todos los fines de semana o cada mes y medio entonces se ha multiplicado el consumo como una forma de recompensa a toda la situación que uno diariamente tiene que llevar adelante por su trabajo sus esfuerzos y encuentran es una satisfacción temporal que es inducida por los medios a través de un aparato comunicacional extraordinario a ser un elemento determinante en nuestras vidas con lo cual nosotros vivimos con muchos más elementos que los que vivían nuestros padres y muchísimos más de los que vivían nuestros abuelos bueno en ese escenario nosotros nos encontramos que la debilidad estructural del consumidor es notoria yo antes concurría a la fiambrería no sé cómo lo llaman acá ¿no? el que vende queso jamón y demás de la esquina o al bar de la esquina la escutería bueno exactamente y yo le decía dame 100 gramos de jamón 50 de queso y el tipo me decía bueno venís todos los días toma llévate una bolsa de pan de regalo le decía no te puedo pagar hoy entonces me decía te anoto y anotaba en una libretita y después volví y le decía mira el jamón estaba medio feo bueno te regalo tal cosa había un contrato paritario permanente yo iba a comprar un saco y un sastre me decía lo querés más largo el saco más corto bueno eso se modificó por el contrato por adhesión hoy en nada podemos discutir ninguna cláusula en este sistema donde yo opto por sí o por no y compro el paquete completo naturalmente el consumidor medio como lo llaman en Europa tiene algunas herramientas para defenderse bastante más acotadas por esta concentración que yo decía hoy de los proveedores donde nos encontramos que una marca española de ropa muy famosa tiene en realidad cinco marcas y que uno va y entra enfrente el otro y son todos del mismo dueño y entonces nos van digitando qué comprarnos y vamos a un negocio y nos encontramos que la moda los cuales son los colores de moda y bueno los cinco negocios tienen lo mismo si hay una sola persona que decide este año usamos el amarillo por ejemplo qué se llama bueno en ese escenario en Argentina se determinó se consideró por parte de la doctrina y la jurisprudencia que el consumidor es una persona vulnerable no sólo en los términos tradicionales de consumo como una persona que está sujeta y condicionada a su libertad a la hora de elegir sino también porque hay situaciones socioeconómicas que lo hacen más dependiente aún de eso entonces vamos a suponer cuando hablamos del agua como un servicio no tenemos formas de optar si eso lo interactuamos con la situación socioeconómica nos encontramos con alguien con una vulnerabilidad especial y cuando nos encontramos con niveles tan altos de pobreza como la Argentina que están cerca del 50% de pobreza y donde hay un 10% de indigencia y donde el 50% prácticamente de los de los chicos menores de 18 años no terminan el colegio nos encontramos que la disparidad del desequilibrio es aún mayor la corte interamericana órgano rector un poco por la obligatoriedad de nosotros respetar los parámetros que establece a través de su jurisprudencia habla de interseccionalidad como aquella confluencia de violación de ambos derechos o de más de dos derechos claro tradicionalmente nosotros entendemos que la dignidad es el renglón común que engloba todos los derechos pero uno puede encontrarse con la violación de su derecho de salud como un ejemplo típico de un derecho humano vulnerado ahora ¿qué ocurre cuando ese derecho de salud además de ser vulnerado porque hay un solo proveedor de servicios de salud esto ni hablar en la pandemia y con las vacunas ni hablar no podemos ni mencionarlo hay un ejemplo más claro no puede haber hay países en el mundo que tenían una sola vacuna punto la querés bien no la querés sometete a un sistema sanitario y además no podés entrar a ningún establecimiento si además de eso nos encontramos con una persona mayor o nos encontramos con una persona con una discapacidad en argentino hubo un caso emblemático de una chica con síndrome de Down que por el orden de prioridad no le correspondía darle la vacuna y el padre tuvo que establecer un amparo porque le consideraba que era mucho más importante naturalmente que con su discapacidad y el riesgo que esto conllevaba tuviera un sistema que estuviera yo me tengo que quedar acá porque tengo frío en otro lado perdón posiblemente podemos cerrar los micrófonos Fernando cuando quieras bueno ¿qué ocurrió? este abogado que la representaba planteaba miren mi hija no está en lista de espera aún para ser vacunada y si están los docentes cuando no hay actividad académica porque están cerrados los colegios y las universidades bueno ¿por qué hay que llegar al extremo de tener que reclamarlo judicialmente? este es un poco el renglón sobre el que nos paramos para entender al hipervulnerable hipervulnerable que en términos exclusivamente específicos del vocabulario ha sido llamado de distintas maneras algunos lo llaman subconsumidores otros infraconsumidores consumidores con una vulnerabilidad agravada lo cierto es que nosotros en la Argentina tuvimos un director de la oficina un director nacional de defensa del consumidor el doctor Baroselli que en el año 2020 la resolución 639 reglamenta el artículo 1 de la ley 24240 que es la ley de defensa del consumidor estableciendo el concepto de hipervulnerable estableciendo la obligatoriedad de interpretar que hay que tener una perspectiva de hipervulnerabilidad sobre determinados segmentos o grupos sociales y así si se establece a la gente con discapacidad a la gente de la tercera edad a la gente que es migrante a la gente que tiene una condición de género por la cual normalmente se adaban situaciones de discriminación y a la gente que tiene una situación socioeconómica desfavorable yo me refiero a esto porque ustedes piensen que cuando hablamos de la tercera edad nos encontramos también con un nuevo fenómeno que son las jubilaciones absolutamente magras donde si la persona no tiene una vivienda la jubilación no le alcanza para pagar su vivienda esa persona tiene dificultad económica tiene dificultad de acceso a su salud tiene dificultad de acceso al consumo nosotros entendemos al derecho del consumidor bajo tres aspectos el primero es el derecho al acceso al consumo nosotros creemos que hay un derecho del acceso a un consumo básico o sea no podemos negar la interseccionalidad entre los derechos humanos y el acceso al consumo dicho de otro modo cuando un chico es un recién nacido si en su hábitat no tiene agua no tiene luz no tiene la alimentación básica a su mamá que le da el pecho ese chico posiblemente sea un desnutrido y posiblemente tenga una desnutrición severa intelectual que si ocurre durante los tres primeros años es irreversible entonces creemos que hay un derecho a un consumo básico universal luego tenemos el derecho del consumidor que se encuentra fundamentalmente en varios pilares pero yo quiero marcar el derecho a la información el primero de los derechos que yo necesito tener como consumidor es la información es saber realmente qué es lo que me están vendiendo cuál es la garantía cuáles son los elementos si es sustentable o no la producción de ese elemento bueno el acceso a la información es el pilar de la libertad si yo no tengo información estoy condicionado y finalmente digamos dentro de este planteo tenemos el derecho a no consumir qué es el derecho a no consumir justamente es el derecho a que no me obliguen a consumir cuando no quiero cuando no puedo cuando está en juego la sustentabilidad del sistema y esto impacta fundamentalmente en por ejemplo las ventas asociadas cuando usted en Argentina ocurre mucho va a comprar por ejemplo un vehículo y sale obligatoriamente con un seguro o cuando a usted lo llaman por teléfono y lo hostigan para venderle algo o cuando usted a través de lo que llamamos situaciones indignantes o prácticas abusivas le hacen una persecución telefónica para que usted pague una deuda que podrían hacerlo naturalmente pero a través de la vía legal correspondiente bueno es complejo pero el derecho a no consumir también tiene que ver con el impacto publicitario por ejemplo en Argentina está prohibida la publicidad del tabaco el hecho de estar prohibida la publicidad del tabaco me permite a mí con mayor libertad elegir si quiero o no fumar bueno ¿a quién le tenemos que reclamar esto? y acá tenemos la cuarta etapa que yo hablo de la pandemia la realidad es que con un estado ausente en nuestro país la igualdad estaba establecida en el artículo 16 que decía que todos éramos iguales ante la ley quiere decir que todos teníamos derecho a educarnos ahora si yo vivo en una zona rural bueno es mi problema digamos si no hay colegio el estado no se hace cargo esa es la igualdad original en los términos del liberalismo de la constitución en la reforma del año 94 ya entrando en la segunda y tercera etapa se incorpora el artículo 75 y 6 o 23 que establece la obligación del estado de tomar acciones positivas medidas de acción positiva tiene que tomar medidas que corran los obstáculos para que yo pueda ser un consumidor entre otras cosas de educación en ese escenario de la modificación de la interpretación de la igualdad nos encontramos que normativamente los últimos 20 años apuntaron justamente a esto y la corte interamericana en el caso nuestro se llenó de causas porque si bien jurídicamente estaba establecido el derecho estaba establecida la obligación de remover obstáculos y de tomar medidas de acción positiva en los hechos el sistema político no tomaba nota de esto y no lo ejecutaba les puedo hablar de infinidad de cosas desde la falta de accesibilidad a los edificios públicos y privados desde la falta de sistemas para transporte para personas con discapacidad de sistemas de semáforos o indicadores en vía pública para personas con discapacidad de sistemas de comunicación digitales para personas con discapacidad nada nada de eso existía entonces terminamos en la corte interamericana después de 15 años esto que hizo que la pandemia provocara un shock de demanda por parte de la población donde pasó del litigio individual al litigio genérico pasó de la condición de vulnerabilidad individual a la vulnerabilidad estructural y ahí creemos que los estados están tomando nota por lo menos en el sistema de salud de dar un servicio de salud como corresponde antes de la pandemia ustedes saben lo habrán leído supongo que en España ha pasado algo similar las el sistema sanitario tenía el 50% de las camas con con terapia y oxígeno de las que tienen actualmente no estaba previsto una inversión sanitaria de envergadura porque no había un reclamo masivo en tal escala cuando empieza a poner en juego el poder político empiezan a tomar nota de la necesidad de una reforma urgente sobre eso creemos que la salud y la educación que fue el segundo tema que nació a partir de la salud de la pandemia o sea empezó a haber un reclamo porque no podíamos estar parados sin educación empiezan a generar un cambio de agenda en el sistema político y finalmente como para ir cerrando y tratar de tener un un mensaje positivo nosotros desde nuestro equipo de trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata entendemos que hay para evitar conflictos que en alguna medida evitar el dispendio judicial y generar fidelización con las empresas nosotros no estamos en contra de la empresa nosotros creemos al revés que una empresa que otorga un muy buen servicio y tiene un cuidado de su cliente va a generar una fidelización de hecho ustedes saben sobre todo en Estados Unidos que tienen un trabajo muy muy cuidadoso del marketing han evaluado en muchas compañías cuánto es el costo de conseguir un nuevo cliente de ganarle un cliente a la competencia cuando el coste del reclamo es inferior a ese costo la empresa se hace cargo porque le es más barato fidelizar que salir a buscar un cliente de la competencia ustedes habrán visto que en el sistema americano usted compra algo y si algo no funciona o no le gustó y demás tiene la posibilidad de devolverlo inmediatamente no hay ningún tipo de digamos de de queja o de limitación en cuanto al cambio y esto es un sistema de fidelización que ha ocurrido en muchas grandes empresas del mundo de hecho en unas charlas que estuve dando a la hotelería estábamos con una cadena mundial y el el gerente general que era un noruego yo le decía cómo era su situación entonces me contaba que si alguien reclama a la central de la compañía por una queja le cobran 100 dólares al gerente de la operación entonces el gerente de la operación cuando hay un reclamo en el help desk de su hotel lo soluciona le da la cena le da un día gratis fideliza bueno en ese concepto que quería dejar claro que nosotros no somos antiempresa nosotros creemos que hay tres pilares que son determinantes con esto estoy cerrando lo que estoy sobre la hora el primero es la educación nosotros por norma tenemos la obligación de dictar una asignatura de derecho de consumo en el colegio no se hace está en la ley no se cumple ustedes fíjense cómo ha generado un cambio de conducta el tema ambiental hoy los jóvenes tienen otra mirada sobre el medio ambiente eso es a partir de la educación no hay forma si no educamos a los chicos en un consumo responsable sustentable en la libertad de elección el segundo de los pilares es la prevención no podemos dejarlo en la órbita del litigio o del derecho civil controvertido si no tenemos que tomar una acción positiva de fiscalizar el estado debe salir y prevenir el conflicto cuando hay situaciones en las que se están vulnerando derechos en forma sistemática si uno va a tribunales encuentra demanda de consumo demanda de consumo demanda de consumo y muchas veces son solo el no proveedor el estado tiene que prevenir y evitar un dispendio jurisdiccional recursos humanos recursos económicos y años de espera para una justicia que cuando llega tarde ya tal vez el demandante tal vez no tenga existencia física y finalmente dentro de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto nosotros creemos que uno de los pilares y en esto quiero contarles una experiencia como cierre es la sanción porque tal vez en una empresa nos están cobrando un euro de más ninguno de todos ustedes están aquí mira mensualmente en el coste de su teléfono celular cuánto es exactamente lo que le han cobrado por cada una de las comunicaciones y si le han cobrado desde que se comunicó desde que llamó no somos tan detallistas entonces cuando alguien reclama porque un servicio le están cobrando de más y esto ocurre mucho en el sistema bancario donde le ponen algún coste que no estaba previsto y no saben ni qué es porque le ponen un código ese reclama y gana el juicio pero por cada persona que hace el juicio la compañía cobró millones de a un euro entonces tiene que haber sanciones ejemplificadoras sanciones de escala para condenar ese tipo de conductas que hoy se da mucho en el sistema antimonopólico pero no se da en el mundo del consumo y establecer dentro de ese sistema que estamos hablando como sanción mecanismos alternativos de resolución de conflicto un mecanismo de composición de conflicto adecuado para el hiper vulnerable y les quiero dejar el ejemplo de Mar del Plata como cierre en el año 2015 con la autoridad política de turno nosotros con el juzgado en defensa del consumo y una oficina que es la oficina de información y donde se inicia el reclamo en conjunto ideamos una oficina para resolución y composición de conflicto previo a una sanción exclusivamente para personas discapacitadas o de la tercera edad ese lugar tiene otro tipo de infraestructura tiene otro tipo de atención inclusive hay gente con discapacidad atendiendo y naturalmente uno trata de en esa accesibilidad generarle una compensación al ya vulnerado derecho que tiene esta persona bueno muchísimas gracias y con esto me pasé en un minuto nada más pido disculpas muchas muchas gracias fernando bueno ahora ahora sí que ha llegado el tiempo el tiempo de las de las intervenciones y yo creo que Miguel Ángel Cabra había levantado la mano la vuelta a levantar Miguel Ángel cuando quieras buenos días muchísimas gracias por haberme invitado y estar aquí con vosotros he pasado la invitación gracias Frank y gracias a todos los demás compañeros que bueno el tema me parece de un grandísimo interés y yo quería hablar de dos temas uno de política legislativa y otra del eje ferenda vamos a ver la política legislativa es que en el sentido de que ya se ha producido en la ley de consumidores en situación de vulnerabilidad publicada en el boletín hace ya prácticamente tres meses en el boletín judicial del estado de España bien dos disposiciones la adicional segunda y la adicional tercera que establece unas reglas para que el gobierno regule la situación de la brecha digital que afecta a todas las personas en relación con la banca y eso a mí me parece que es muy importante porque marca un camino de cómo tiene da unas pautas y estamos trabajando con el ministerio de consumo de cómo podemos regular todo eso y tiene que ver con lo que estamos hablando en un caso práctico y luego otro tema del eje ferenda que no sé si es de política legislativa que vosotros sabréis más que yo en Europa y en América existen las demandas colectivas de consumidores yo mucho me temo que en España salvo la última regulación que ha habido que no sé si se ha producido ya este cambio no se admitían las demandas colectivas es decir era da Goliath frente a David es decir si tú tienes que meter una demanda caso por caso estás muerto estás muerto porque a su vez hay poder hay instituciones empresas privadas muy poderosas por ejemplo los bancos que en España por ejemplo hasta hasta que se regule que está ahora en proceso de regulación la banca tiene el privilegio exorbitante de que si el banco de España una persona se queja un españolito se queja al banco de España y se me han fastidiado discriminado me están cobrando de más el banco de España lo estudia y al cabo de seis meses o un año te escribe y te dice mire usted se lo voy a trasladar al banco y si el banco pongamos por ejemplo el caso de una persona con discapacidad que no le hacen el seguro de vida y que como no le hacen el seguro de vida no le dan la hipoteca ¿vale? por llevarlo al tema de los consumidores vulnerables entonces la hipoteca no puede pasar a adquirir la vivienda entonces el banco de España se dirige al banco y el banco tiene dos opciones o decir ok al banco de España o recurrir al juzgado o sea no tiene fuerza obligatoria frente al banco ¿qué ocurre? que los bancos habitualmente recurren porque le es más cómodo primero dilatan el proceso segundo el 50% de los concernidos no van no hacen la reclamación por no meterse en el lío y luego la noche antes que estoy abracadabrante pactan con el abogado de tu parte de la parte tuya la parte contraria del banco que se llega a un acuerdo a los dos o tres años de haber puesto la demanda consecuencia no es condenado en costa el banco o sea que le sale gratis gratis total el recurrir y meterse en el juicio y ahora mi conversatorio aquí es esto es un abuso de posición menos mal que el gobierno se ha dado cuenta entre otros gracias a las gestiones de la plataforma de mayores y pensionistas con el problema de la brecha digital y la banca que te han obligado a ir por internet por narices por narices entonces resulta que reclamando 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 el ministerio le hemos dicho es que la banca autorea entonces se va a establecer una autoridad o un defensor del cliente financiero este como como una agencia de control como puede ser la comisión nacional del mercado de valores si recibe una queja y dictamina en contra del banco el banco tiene que hacerle caso y se acabó ir al pleito mira nada más que con las cláusulas suelo que es una forma de la hipoteca un abuso en la hipoteca ha habido 200.000 casos en los juzgados que han colapsado la justicia española que la estamos pagando los contribuyentes porque el banco no es condenado en costas nunca porque cede al final la otra parte o dicho de otra manera y tengo los datos de las estadísticas judiciales el 97,8 de los pleitos que tiene la banca en los juzgados españoles los pierde es un escándalo 97,8 o sea que utilizan la vía del foro judicial como una vía de imponer sus criterios abusando de posición dominante hablando en plata en derecho de consumo por tanto yo creo que si se corrige y se crea esta autoridad de defensa del cliente financiero pues va a ser un gran avance pero ahora queda el otro problema que a ver si vosotros todos tenéis porque no he logrado ni hablando con el presidente del consejo de consumidores y usuarios de ámbito estatal que es registrado de la propiedad y por tanto un tío con grandes conocimientos jurídicos que me aclare si en España caben las demandas colectivas de los consumidores porque si no es lo que hay que defender ya para todos los consumidores pero no digamos para los vulnerables o sea si tú no tienes legitimación para juntar todos los pleitos en uno solo cuando son varios los que se plantean estamos muertos porque los juzgados están habitualmente falto de medio colapsado y lo que hay que hacer es unificar todos en un solo sitio eso creo que se puede hacer pero no es la costumbre pero si se admitieran las demandas colectivas sería muy fácil porque tú abres el banderín de enganche se apuntan 500 o 1000 o 200.000 a la demanda y se planta la demanda en el juzgado y resuelve un solo juez que resuelve en tiempo y forma ¿vale? entonces he hablado de varios abusos porque conozco este tema muy directamente ya que trabajo o sea colaboro voluntariamente como secretario general de la plataforma de mayores pensionistas de España que hemos creado precisamente entre otras cosas por la brecha digital de los mayores pero que ahora abrimos el problema con la administración porque como nos decía el otro día jocosamente pero con muy buen atino la ministra de Hacienda María Jesús Montero y ya me callo hemos pasado del vuelva usted mañana que es una frase Fernando y amigos del otro lado del charco hemos vuelto que había un escritor muy famoso en el siglo XIX Larra que decía la administración española es vuelva usted mañana o sea no te arregla nada pues por tanto hemos pasado del vuelva usted mañana a apáñeselas como pueda con su móvil la administración está cerrada no abre no atiende a la gente es imposible pedir una cita o en la agencia tributaria o en la seguridad social o sea en el como diríais en el de Argentina en el ANSES no hay manera ¿vale? y tres la sanidad o sea la sanidad la agencia tributaria el INSS la agencia tributaria para pagar impuestos el INSS o la tesorería general para dar de alta a un trabajador no hay manera ¿eh? te tienes que buscar un enchufe para que te lo arregle lo cual es volver al siglo XIX en fin a fin de cuentas exactamente el tema de la demanda colectiva porque ha abierto muchas cosas el tema de la demanda colectiva yo creo que es fundamental si el CERMI pudiera por ejemplo el tema de la discapacidad ¿eh? que estamos hablando acumular demanda y plantar demandas colectivas la litigación estratégica estaría mucho más fácil y mucho mejor fundada ¿vale? y luego os informo de los cambios que ha habido en ese tema del trato de las entidades financieras a los mayores que ha sido degradante y que se está corrigiendo pero se está corrigiendo a través de un protocolo de la administración con la banca pero que nosotros le hemos dicho a la ministra de economía y la hemos convencido vicepresidenta primera del gobierno y al gobernador del banco de España que con el que hemos estado que tienen que regular que los bancos se escurren que aquí no cumplen que te dicen que lo van a hacer y luego lo hacen o no según conveniencia siguen cerrando oficinas poniendo cajeros que no hay manera de entrar en los mismos una persona mayor porque las letras son muy pequeñas o porque como te equivoqué en un número pues la han liado y bueno hay que hacer accesible en los cajeros hay que llegar a la España rural y hay que tener un derecho a manejar tu efectivo y esto está pasando también con las compañías privadas de pronto te pasan un aviso por el teléfono de que a partir de ahora usted ha pasado a estar en la factura electrónica y un viejecillo que está en un pueblo ya no sabe que le cobran la luz pero no tiene ni puta idea de su factura y eso pasa con el gas pasa con la luz y pasa con otros servicios con los servicios telefónicos que son los que empezaron y en esas estamos por tanto el derecho a no tener que acudir por la vía de internet porque es que si no están muertos y segundo posible solución a través de demandas colectivas rápidas porque y autoridades autoridades de protección que permitan no solo para los grupos vulnerables sino para el resto de la población tener una protección frente a estos gigantes de las comunicaciones de las telecomunicaciones y de los servicios que al final y perdóname la expresión lo que hacen es querer ganar más y putear a la gente despedir a miles de personas en España se han despedido a 150.000 trabajadores de la banca y se han cerrado más de 15.000 oficinas y no paran en el intento no paran siguen siguen dale dale como la canción muchas gracias 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 Miguel Ángel creo que por el momento no hay más manos levantadas pero yo creo que como la reflexión de ese Miguel Ángel de una u otra manera afecta de Sermi tiene la mano ahí hay una mano levantada me parece Luis no había levantado Luis Baño de Sermi me parece que había levantado la mano perdón me equivoqué yo perdón disculpa no decía que como la intervención de Miguel Ángel posiblemente afecta de una u otra manera a los tres posiblemente podáis decir algo bueno no sé no sé quién quiere yo 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 Miguel Ángel muchas gracias por tu intervención sobre lo de las disposiciones adicionales las habíamos citado la había citado yo de forma rápida porque me parecía muy importante sobre todo porque además desde el punto de vista teórico y vinculado un poco a la idea de accesibilidad lo que hacen esas disposiciones adicionales es abrir mucho la idea de la accesibilidad también a los servicios porque el tratamiento de la accesibilidad como bien sabes en el ámbito de la ley de consumidores era un tratamiento muy vinculado exclusivamente al tema de la información entonces a mí lo he subrayado un poco en la intervención como esas dos disposiciones adicionales además de la importancia que tienen para algo ahora comentaré algo que es esto de la brecha digital pues tienen también una importancia digamos desde un punto de vista conceptual porque abren la accesibilidad no solamente digamos a bienes y productos sino también al ámbito de los servicios en materia de consumo y eso me parece a mí fundamental toda la razón y con lo que has dicho de la importancia que tiene no hemos incidido mucho en eso pero claro el tema era un tema muy genérico en el ámbito de consumo bueno un poco Fernando sí que ha hecho referencia yo creo a todo el tema al cabo de la tecnología yo creo que ahora mismo uno de los grandes retos que hay en este ámbito es pues mirar la situación de vulnerabilidad sobre todo de los mayores has hecho referencia a la plataforma y a ese excelente trabajo que estéis que estéis haciendo y es que es verdad yo creo que ahora en la agenda de los derechos humanos es uno de los grandes puntos y en materia de consumo pues se ve y esto un poco subraya creo que tu intervención también una de las reflexiones que yo he intentado aquí dejar caer y es como es la oportunidad que brinda la reflexión sobre los derechos de los consumidores para meter mano de alguna manera a lo que es la violación de los derechos en el ámbito privado es decir yo creo que una de las grandes oportunidades que nos da toda esta reflexión es de una vez por todas pues idear mecanismos para que los derechos fundamentales en el ámbito privado que desde la propia el inicio de la construcción de los derechos pues no era su ámbito pero claro que es que es muy importante ese ámbito pues la materia o sea la normativa de materia de consumo la importancia y luego ya sobre lo que preguntas yo no soy un experto en esto pero creo recordar que hay bueno y tú lo sabrás mejor porque tú estás mucho más metido Miguel Ángel bueno igual Fernando o Fran bueno Fernando creo que ha hecho referencia a alguna experiencia argentina ¿verdad? igual nos lo puede contar en Europa como sabes hay una directiva más ¿no? que 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 ha ideado esto aunque aunque yo lo he leído muy por encima que plantea que plantea esta posibilidad ¿no? y lo he leído muy por encima y he oído también que ha sido objeto ya de de algunas críticas ¿no? pero obviamente o efectivamente eso sería una eso sería una gran oportunidad y esto es todo lo que yo te puedo decir no sé si gracias Rafa no sé si Fran o Fernando quieren decir algo bueno yo este no solo adherir sino este ponerme absolutamente feliz de esa de ese empuje y esos bríos para defender a los consumidores de esos gigantes como dices la verdad que hemos sufrido un desplazamiento del poder hasta por ahí hace 30 40 años los estados eran los poderosos y hoy los poderosos son los grupos empresarios que tienen más poder que el estado entonces lamentablemente allí nos podemos recluir en dos grandes eslabones y no hay mucho más que eso uno es en la justicia donde nosotros en la Argentina si tenemos las acciones colectivas estamos luchando por su institucionalización porque tengan un régimen jurídico no pretoriano no creado por la justicia sino un verdadero régimen con un sistema no hay está en discusión en el código la reforma ahora un código de defensa del consumidor donde se establece cómo sería puntualmente el procedimiento pero bueno pretorianamente se han aceptado y ha tenido sus grandes beneficios también hay algunos bemoles hay algunos puntos en consideración uno es la multiplicidad de causas que se inician por lo mismo en distintas jurisdicciones otro tiene que ver con el arreglo que a veces llega el abogado defendiendo los intereses con la empresa y que tal vez es muy beneficioso para el abogado y no tan beneficioso para los grupos de consumidores que están en estos colectivos otro tiene que ver con la legitimación quien puede reclamar en función de un colectivo hay un fallo si les interesa después googleen lo que se llama fallo Cepis con C C-E-P-I-S Cepis que es interesantísimo porque ahí un poco se pone en blanco sobre negro la corte sobre estas acciones colectivas y la otra cosa que quiero también marcar como la otra la otra fuente de inspiración como una posible salida es ante este desplazamiento del poder del sistema político al sistema empresario aparece un nuevo fenómeno que son las instituciones intermedias o las organizaciones no gubernamentales que son mecanismos de participación de democracia indirecta o semidirecta diríamos en términos técnicos jurídicos constitucionales argentinos esta forma de participación del ciudadano a través de organismos que los representen en esa discusión ante estos grandes conglomerados empresarios así que la justicia con las colectivas y las organizaciones no gubernamentales o llamadas en Argentina asociaciones de consumidores son el único resabio que queda para poder lograr realmente una justicia acorde con la necesidad del mercado vuelvo a repetir lo ideal sería que la autoridad de contralor sobre los bancos del mercado del banco central tome sanciones ante esos 200.000 demandas iniciadas de oficio y que le retire las autorizaciones para funcionar o le pongan algún otro tipo de sanción pero el Estado está muy condicionado por el poder económico y los grandes grupos empresarios así que si bien es una expectativa que mantenemos también queremos entender como poco realista a corto plazo Gracias Fernando no sé si Fran quiere decir algo muy brevemente comparto el enfoque de Miguel Ángel de las acciones colectivas y como bien lo decía Fernando en Argentina sobre todo en materia de servicios gas electricidad y demás las acciones colectivas realmente han servido para generar impacto e igualdad sobre todo porque además esto genera una gran desigualdad si yo puedo reclamar el otro no las acciones colectivas también permiten garantizar un trato igualitario a los consumidores en situaciones equiparables pero bueno yo profundizando sobre el tema de la brecha digital y quizás insistiendo un poco sobre el avance de la tecnología y más concretamente de los sistemas de inteligencia artificial y es la brecha digital más allá de los problemas que tenemos el desarrollo tecnológico puede o acrecentar mucho más la desigualdad y la exclusión digamos o eventualmente poder servir como mecanismos o alternativas idóneas y pienso en que ya existen mecanismos de mediación si se quiere para resolución conflictos que se resuelven por sistemas de inteligencia artificial por algoritmos que obviamente generan digamos o se producen de una forma relativamente no automática pero bastante veloz digamos entonces me pregunto reflexiono digamos si dentro de lo que estamos reflexionando también y pensando un poco en el desarrollo tecnológico si ver digamos la implementación de sistemas de mediación de arbitraje o de resolución de conflictos alternativos digamos enmarcados en tecnología inteligente por si se quiere una forma si podría ser o una solución digamos o un problema más para esta situación simplemente eso Gracias Fran nos quedan cinco minutos a ver no hay no hay nadie más yo quería hacer una Miguel Ángel levantó la mano Miguel Ángel quería pero muy rápidamente por 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 alusiones en primer lugar mi disculpa Rafael porque llegué tarde y no te oí en la parte de la ley de la que comentaba yo creo que tenemos que pinchar para que la administración cree un defensor en los sectores concretos y que los grandes poderes económicos no se escapen y nos lleven a la vía judicial la vía judicial es una especie de fondo de saco ¿vale? entonces costoso tarde y justicia la justicia que es tardía no es justicia entonces de verdad creo que podemos conseguir como lo que ha pasado cuando la vicepresidenta primera del gobierno se ha cabreado con los bancos con esto de los mayores y ha dado el golpe en la mesa porque la han engañado se ha sentido preferida y ha dicho hasta aquí hemos llegado sistema sajón a tomar viento una agencia que os controle y tenéis que cumplir y además además os cobro 250 euros por cada demanda que se reciba os voy a cobrar una tasa ¿vale? para que vengáis lo menos posible y además os puedo poner multa de hasta de hasta el 7% de vuestros beneficios anuales ojo ojo que los bancos han ganado 20.000 millones de euros en el último ejercicio en España ojo por tanto ahí tiene que haber un desequilibrio de entre tratar desigual a los desiguales punto yo no voy a contar a vosotros nada sobre esto porque sabéis mucho más que yo pero nada más gracias gracias Miguel Ángel yo solo quería hacer un apunte un apunte final en relación con una tensión en relación con una cuestión que me parece irresoluble o difícilmente superable Fran y es una tensión a la que de manera más o menos velada habéis aludido los tres es decir Fran ha comenzado enmarcando directamente el problema o el tema del consumo dentro del mercado es decir el escenario el escenario en el que se produce esto es el mercado bueno a partir de ahí yo creo que no hay que ser necesariamente un antisistema o tirarse al monte para reconocer que el el mercado tiene tendencias genéticas podríamos decir hostiles hacia los derechos hostiles hacia los derechos y y desde ese punto de vista desde ese punto de vista creo que desde el momento en que nuestros sistemas están basados entre otras cosas al mismo tiempo en los derechos y en la economía de mercado ahí nos encontramos en un ámbito en donde en donde los consumidores o se embrida muy bien o se embridan muy bien determinadas dinámicas del mercado o los consumidores y sus derechos lo van a tener bastante bastante complicado me gusta mucho la idea de Rafael Asís cuando ha afirmado que claro que el tema de los derechos de los consumidores implica o llama la atención sobre el aterrizaje de los derechos en las relaciones entre entre particulares pero claro de la misma manera tomando el tomando la provocación de Rafael de la misma manera que cuando nosotros cuando nosotros interpretábamos o entendíamos los derechos en las relaciones verticales en ese contexto es decir entre ciudadanos y poderes públicos en ese contexto entendíamos muy bien cuando García Enterría nos hablaba de la lucha contra las inmunidades del poder ahora de alguna manera tendríamos que desde el momento en que el poder se ha cambiado de posición tendríamos que empezar a teorizar en relación con la lucha contra las inmunidades de los poderes privados si pudiéramos utilizar ese término y ahí nos encontramos con un problema que ha puesto de relevancia Rafa y es que en relación por ejemplo con los objetivos del milenio o con la agenda 2030 los compromisos de las grandes corporaciones son perfectamente descriptibles de manera que yo no es que sea pesimista bueno a lo mejor yo lo soy pero creo que el escenario en donde se plantean los problemas que habéis planteado en relación con el consumo y con los derechos de los consumidores es un escenario que por su naturaleza desde el momento en que está protagonizado por la mercancía y no por el derecho por su naturaleza presenta tendencias o rasgos hostiles en relación con los derechos y eso me parece que es difícilmente difícilmente superable bueno no sé vamos a ver yo creo que esto es un tema de tomarse en serio los derechos de los gobiernos o sea es decir que hay muchos ámbitos que son también privados en donde poco a poco los derechos han ido entrando y uno de ellos por ejemplo es el ámbito laboral obviamente todavía queda mucho por hacer pero ese es un ámbito en donde gracias a grandes luchas históricas pues se consiguió se consiguió y ahí bueno pues eso es un ejemplo lo único lo que hay que estar es dispuestos a yo creo que uno de los grandes problemas claro que tiene el discurso de los derechos humanos es que claro si al final los ciudadanos ven que esto funciona solo en un ámbito pero no funciona en otro claro se empieza a desconfiar los derechos no sirven y claro si se ve que en este ámbito en este ámbito en donde se ve claramente porque aquí aquí hay otro agente no solamente el Estado sino aquí hay otra gente que son los poderes privados ve que aquí no funcionan pues para qué para qué tomarse en serio los derechos entonces yo no lo veo yo creo que es un tema de luchar como se ha luchado en otros ámbitos porque se establezcan ahí unos mecanismos que sirvan para proteger para proteger los derechos y esto implicará limitar pues claro al poder los derechos siempre y quitar barreras pero bueno lo que ha sido lo que ha ocurrido siempre en algunos ámbitos además y yo con esto termino por llevarlo al tema de la accesibilidad donde además se produce una situación dramática porque en el ámbito de la accesibilidad ya no en materia de consumo en términos generales la garantía de la accesibilidad pues claro no eres capaz de hacerla valer frente a privados por todo este problema pero tampoco frente a lo público porque en ese ámbito tampoco hay posibilidad de sanciones por cómo es un poco el sistema quiero decir que todo esto es la historia de los derechos habrá que luchar por ello me parece gracias Rafa bueno si no hay más intervenciones por vuestra parte yo quería una pequeña dirección yo creo que en el ámbito europeo tenemos que amarrarnos y agarrarnos al derecho de los consumidores de la Unión Europea es mucho más progresista y mucho más abierto que el nacional español nosotros tenemos un pasado tardofranquista clarísimo y los grandes poderes los grandes lobbies están amarrados a lo que hacía pasaba hace 40 y 50 años y no quieren evolucionar este es el caso paradigmático de la banca entonces agarrémonos al derecho europeo que es mucho más abierto en el tema del trato de los consumidores y donde además es intervencionista en relación con los consumidores vulnerables hay normativas y directivas propias sobre ese tema pues agarrémonos y aprovechemos que tenemos que tenéis un compañero que es Rafael Escudero que ahora mismo está el secretario general de consumo en el ministerio para que avance porque está preparando la ley esta de servicios de atención al cliente que puede ser muy interesante porque ese es el rompeola de las grandes multinacionales los servicios de atención al cliente que son una maquinita que no son ni personas ¿vale? y que te vuelven loco para no resolverte el problema muchas gracias gracias Miguel Ángel bueno si no hay más intervenciones yo creo que hemos llegado a la a la hora hemos agotado el plazo que teníamos establecido yo creo que ha sido una una discusión bien bien interesante con muchos perfiles con muchas dimensiones quería agradeceros vuestro tiempo recordar a a Fernando que bueno que es su primera visita a la Carlos III que esperamos que no sea la última y que desde ya se puede sentir en su casa a Miguel Ángel también gracias por acompañarnos a todos los asistentes y las asistentes y yo creo que si no hay nada más por mi parte yo creo que podemos cerrar la sesión bueno muchas gracias a todas y todos gracias gracias nos vemos adiós muchas gracias adelante compañeros gracias gracias